Slavyansk, el bastión de la sublevación prorrusa en Ucrania, parece en calma, a pesar de los hombres armados y los sacos de arena ante los edificios ocupados. Y sobre todo a pesar de que siete inspectores militares europeos de la Oste siguen aquí detenidos por separatistas. Según el autoproclamado alcalde de Slavyansk, las sanciones de la Unión Europea van a complicar aún más una situación que saca de quicio a muchos habitantes de la ciudad. Estoy a favor de una Ucrania unificada, dice este joven. Estoy harto de lo que está pasando. La gente tiene miedo de caminar por la calle. Quiero que esto se calme, pero no que seamos parte de Rusia. No sería mejor que esto. Apoyo totalmente a los insurgentes, dice este hombre. Y después de oír lo que están diciendo en Kiev, estoy incluso a favor de la secesión. Ya estoy harto de que nos llamen bandidos y terroristas a diario. En Slavyansk, además de los siete inspectores militares, los separatistas retienen a unas 40 personas. Otro foco caliente es Kharkov, la principal ciudad del este de Ucrania, donde el lunes recibió un tiro en la espalda al alcalde, Gennady Kernes. Estabilizado, ha sido trasladado este martes en avión a un hospital en Israel. El político judío, aunque al principio se enfrentó a las nuevas autoridades ucranianas, se ha mantenido fiel a Kiev.